Hoy en el Día del Animal nos juntamos nuevamente acá, siempre recordándole a toda la gente los derechos de nuestros animales y en este en particular, acá en Tandil, lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ordenanza 7028 que es la de preservación animal y en reglas generales, bueno, regula todo lo, ya sea de nuestras mascotas generalmente estamos hablando acá de perros y gatos, sobre todo perros es lo más visible en Tandil el perro comunitario, el artículo 30, un registro que tiene que haber de perro levantado en vía pública que eso lo hace Bromatología, bueno, varias cosas que no se están cumpliendo nosotros hace mucho, mucho tiempo que estamos pidiendo el cumplimiento de esta ordenanza porque entendemos que hace justamente, necesitamos ese marco legal para empezar a trabajar de una manera seria para reducir el gran número de animales que hay en Tandil y por supuesto también es importante educar al dueño Claro, eso iba a decir, en realidad, no lo cumple el municipio pero también hay muchos dueños que no lo cumplen Exactamente, pero justamente primero tiene que ser el municipio Exactamente, aparte porque es el Estado, el Estado no puede violar justamente las normas es totalmente contradictorio y de ahí en más queremos, justamente el petitorio que vamos a entregar pedimos que haya un registro de los perros levantados, tal cual lo dice la ordenanza que se respete al perro comunitario, que nos dejen entrar al predio de Bromatología que en este momento no se está dejando entrar a nadie y también, sabiendo la gran cantidad de denuncias de maltrato que ha habido últimamente estamos pidiendo que se estudie la posibilidad de crear una defensoría del animal municipal como es lo que está tratando en este momento Mar del Plata, por ejemplo sabemos que los casos de maltrato están directamente relacionados con la violencia de género y violencia intrafamiliar ¿Quiénes participan, Elsa? Bueno, acá justamente está representado mascota andil caminantes caninos, patitas perdidas, protectoras de animales, animales felices y después muchos independientes Gente que se ha sumado Exactamente, sí, gente independiente, o sea, gente que ya sea que tiene su mascota o gente que también trabaja para los perros de la calle sobre todo y siente este tema Hoy entregan este petitorio a ver, ¿van a esperar? ¿van a poner un plazo? Bueno, sí, nosotros entregamos hoy el petitorio justamente con el asunto de que está cerrado de adelante ha trabajado el Palacio Municipal vamos a entrar por el costado, ya lo tenemos arreglado eso y la semana que viene o en pocos días vamos a tener también una entrevista más a fondo con el Consejo Deliberante cosa de empezar a levantar todos los escollos que haya como para que empiece a trabajarse de una manera seria para solucionar el abandono de perros en Tandil